Lunes 14, lunes 14 de julio, el mega supertonazo en la Plaza de Armas de Huaycán, Ciudad de la Esperanza En escena, allí las de América, desde Frecuencia Latina, el Chino Club, Jaime Chapurín, los Chavis del Perú Alejandro Zárate, Pintura Roja, desde Bolivia, Víctor Hugo Cuellar y el Grupo Enlace Lunes 14, lunes 14, lunes 14 de julio, el mega supertonazo en la Plaza de Armas de Huaycán, Huaycán, Ciudad de la Rocha